vamos es el momento aprovechen mucho me dijeron chango gracias por el video del otro día del tip ese que ustedes saben pero no le cuenten a nadie yo se le dije que vayan tac 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 saquen turno vayan rindan no hay nadie en la ciudad practiquen porque no anda nadie entonces de esa manera van a ir y van a dar un excelente examen aprovechen ahora no hay nadie en la ciudad se fueron todos de vacaciones así que quedamos nosotros nada más la meri y todos estamos practicando así que este es el momento de un abrazo grande chau chau y ah ah ¡Suscríbete al canal!